Música Pero resulta que hay una previsión de agua muy fuerte, entonces hay que respetar lo que discapina el Consejo. No podemos salir, porque nos cogería en la calle y sobre todo la soledad que es la última, pues es la que se lleva el peor golpe de si viene agua a más de un 75% en la previsión de agua que están dando. Entonces no puedo en solidaridad con ellos, no puedo ni siquiera sacar los pasos. Entonces yo sé que tenéis muchísimas ganas, yo he intentado en todos los medios lo que ha estado en mi mano para poder salir, porque la verdad es que teníamos todos muchas ganas de salir, entonces me han pedido que me traigan los pasos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos adelante! Un poquito más ¡Ahí! ¡Vamos adelante! ¿Vale? ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! U質ógirá U質 collide ¡Gracias! 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 ¡Venga vaman a la izquierda! ¡Nada venga a la izquierda! ¡No! ¡Venga a la izquierda! ¡Venga a la izquierda! Ok, vamos a la izquierda. No andes más a la izquierda, no andes más, en el sitio que chocamos, en el sitio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! 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 ¡Va bien, un pasito corto a la izquierda! ¡Cortito, eh! ¡Muy corto! ¡Ahora! 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 ¡Vámonos para adelante! ¡Todo por igual! ¡Vámonos para adelante! ¡Todo por igual! ¡Vámonos para adelante! 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 Ahí es el sitio, ¿vale? Es la deparación de la deparación. ¡Vamos a la deparación! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!